Llevo tu nombre clavado, clavado, clavado en mi pensamiento Eres culpable de todo, de todo, de todo, mi sufrimiento Tus ojitos no me dejan, me siguen, me siguen por doquiera que ando Y tu ausencia me lastima, al grado, al grado que estoy llorando Si un poquito me quisieras, cariño de mi alma, yo sería feliz Pero como no me quieres, seguiré llorando, seguiré sufriendo y seguiré esperando A que con el tiempo te digas en mí Pero como no me quieres, seguiré llorando, seguiré sufriendo y seguiré esperando A que con el tiempo te digas en mí Llevo tu nombre clavado, clavado, clavado en mi pensamiento Eres culpable de todo, de todo, de todo, mi sufrimiento Tus ojitos no me dejan, me siguen, me siguen por doquiera que ando Y tu ausencia me lastima, al grado, al grado que estoy llorando Si un poquito me quisieras, cariño de mi alma, yo sería feliz Pero como no me quieres, seguiré llorando, seguiré sufriendo y seguiré esperando A que con el tiempo te digas en mí Pero como no me quieres, seguiré llorando, seguiré sufriendo y seguiré esperando A que con el tiempo te digas en mí Seguiré esperando, seguiré esperando A que con el tiempo te digas en mí